bienvenido al tutorial configuración rápida del arrancador suave s 7 11 mediante la unidad de control este tutorial muestra cómo utilizar el menú configuración rápida para configurar el arrancador suave s 7 11 utilizando el panel de control con los parámetros típicos de una cinta transportadora también muestra los ajustes necesarios para un arranque a través de la unidad de control y a través de la regleta de terminales el contenido de este vídeo incluye conexión del arrancador suave s 7 11 tanto las entradas y salidas digitales como la conexión de alimentación configurar el arrancador suave s 7 11 utilizando la unidad de control arrancar y parar el arrancador suave s 7 11 por comandos a través del teclado y a través de la regleta de terminales a continuación se explica una conexión típica del arrancador suave s 7 11 la conexión a la red trifásica se realiza en los terminales de potencia del s 7 11 situados en la parte superior a través del contactor de red k1 los terminales de potencia del s 7 11 para la conexión trifásica del motor se encuentran en la parte inferior del dispositivo a la hora de conectar el motor el arrancador suave s 7 11 puede conectarse tanto en tipo de conexión mostrado a la izquierda inline como inside delta en este tutorial se utiliza la conexión del motor inline dependiendo de la variante seleccionada la conexión de la tensión de alimentación es de 24 voltios dc como se muestra aquí o de 110 a 240 voltios ac que se encuentra en la parte inferior derecha los terminales para una posible conexión modbus rt u están situados en el centro de los terminales de conexión de control a la derecha de los terminales modbus se encuentran las cuatro entradas digitales en las que el terminal 1 se utiliza para el comando de arranque parada y el 2 para la entrada de habilitación reinicio los terminales de las entradas 3 y 4 pueden utilizarse para funciones opcionales por defecto a la entrada digital 3 se le asigna la selección de funcionamiento por terminales y a la entrada 4 se le asigna fallo externo como contacto normalmente abierto también puede conectar un termistor de motor a la derecha de las entradas digitales a la izquierda de los terminales de conexión de control dispone de los terminales para tres salidas de relé aquí el relé k1 terminales 13 y 14 puede utilizarse para controlar un contactor de red como se muestra aquí o para controlar un interruptor automático los relés k2 terminales 23 y 24 y k3 terminales 33 y 34 se pueden programar libremente por defecto estos dos relés están asignados a bypass o fallo cuando se aplica la tensión de alimentación del controlador aparece la pantalla de monitorización ajustada de fábrica tras un breve periodo de tiempo mostrando el estado del dispositivo el valor actual de la tensión de red es 0 ya que todavía no se aplica tensión al dispositivo el led listo parpadea ya que el dispositivo aún no está habilitado pulse el botón de flecha derecha para acceder al menú principal pulse la tecla de flecha abajo para seleccionar el menú de configuración rápida pulse la tecla de flecha derecha para introducir la contraseña en la configuración de fábrica esta contraseña es seis ceros que se introduce pulsando seis veces el botón derecha en el menú de configuración rápida pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca la aplicación transportador a continuación pulse el botón de flecha derecha ahora introduzca la intensidad nominal del motor en el menú actual de configuración rápida por defecto siempre viene configurado con el valor más bajo dos amperios la potencia del motor también debe introducirse en caballos o kilovatios dependiendo de la región se mantienen los valores predeterminados de fábrica para el modo arranque con intensidad constante y el tiempo de rampa de arranque con 10 segundos en este ejemplo la intensidad inicial del 200% se reduce al 100% para un arranque más suave el valor propuesto para el límite intensidad también se reduce del 450% al 300% si se tratara de un arranque pesado por ejemplo una cinta transportadora a plena carga también se podría utilizar el valor propuesto de 450 por ciento nota los valores para la intensidad de arranque y para la limitación de intensidad se refieren a la intensidad nominal del motor ajustada y no a la intensidad nominal del aparato se mantiene el modo de parada con rampa de tensión el tiempo de parada se aumenta a 10 segundos para un funcionamiento más suave después de introducir todos los datos pulsando el botón atrás varias veces se vuelve a la pantalla estándar de la interfaz el arrancador suave s 7 11 se puede arrancar y parar tanto a través de la fuente de mando local como remota con la fuente de mando local se arranca utilizando el botón verde y separa utilizando el botón rojo de la unidad de control el parpadeo del led listo y la información no listo indican que aún falta la señal de liberación en la entrada digital 2 en la configuración de fábrica del aparato este desbloqueo de hardware es necesario por razones de seguridad si el hardware está habilitado el led listo pasa a luz fija el motor que en este caso está sin carga puede arrancarse ahora con el botón verde el contactor de red se activa a través del contacto de relé terminales 13 y 14 y se produce el arranque suave con el tiempo de arranque ajustado de 10 segundos como el motor ya ha alcanzado la velocidad de giro después de 6 segundos el s 7 11 conmuta automáticamente al relé de bypass interno antes de que transcurra el tiempo de arranque ajustado de 10 segundos esto se indica mediante el led del interruptor en el led preparado de la entrada digital 2 interruptor en cambia luz fija cuando se habilita por hardware incluso cuando se opera a través de la regleta de terminales la entrada digital 3 interruptor a se utiliza para cambiar de local a remoto esto se indica mediante una luz continua en el led remoto el quinto ajuste del monitor se muestra a la derecha con un histograma de la curva de intensidad cuando se activa el arranque a través de la entrada digital 1 ron el motor cargado arranca en 10 segundos el éxito del arranque se indica a través del relé k2 terminales 23 y 24 mediante el led del interruptor en cuando se cancela el comando ron en la entrada digital 1 se inicia la parada suave con un tiempo de parada de 10 segundos gracias por su atención